6 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, se los decíamos antes de la tanda, y analizando un poco la encuesta de cifra con Mariana Pomies, pero también el resto de las encuestas que dan un escenario más adverso para el Frente Amplio de cara a la segunda vuelta del domingo. Esto y otras cosas, vamos a hablar con la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Graciela Villar, bienvenida, gracias por venir, Graciela. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están tomando los datos de las encuestas? Ya que en la primera vuelta, en realidad, dieron porcentajes cercanos a los resultados. ¿Cómo se trabaja esta última semana? Bueno, con mucha intensidad, porque en definitiva las encuestas son una foto, hay una película donde se juega el 24 y hemos venido recorriendo el país, ¿no? Yo salí para el lado norte, Daniel para el este, y hay un trabajo, lo decía Mariana recién, hay mucho indeciso, hay mucha gente que todavía no ha definido su voto y obviamente se cubrió las expectativas que había. Es decir, en un ballotage ya la gente no mantiene la fidelidad original que tuvo hace octubre, sino que manejan distintas opciones, tienen distintas opiniones. En definitiva, no hay una migración automática de quienes integraron la concertación a el apoyo de la candidatura. Después, en la primera vuelta, hubo un cambio de estrategia, ¿no? Se puso como vocero a Orsi, se dijeron algunos de los ministros, volvieron a la cancha Mujica y Astori. ¿A qué voto están apelando? Al voto ciudadano. Estamos convencidos que en el ballotage la ciudadanía es mucho más libre y autónoma que en la definición hacia octubre, que tenía que ver mucho más con las representaciones parlamentarias y donde además el menú de oferta hacia la presidencia era mucho más amplio. Ahora hay que acotar, hay que redefinir simpatías o no y proyectos también, ¿no? Entonces ahí es distinto el diálogo con la ciudadanía y es mucho más amplio. Y está claro que no está reflejándose automáticamente en las encuestas lo que pasó en la primera vuelta. También está claro que las encuestas muestran una tendencia donde el Frente ha sumado tres puntos de lo que votó en la primera vuelta, pero por ahora se encuentra con ese techo y que en la primera vuelta hubo más de la mitad de la población que quiso votar una alternativa y que ahora los candidatos de esas alternativas están reunidos ofreciendo, bueno, vamos a gobernar todos juntos en realidad. Esto no va a ser un gobierno del Partido Nacional y solo de la calle Pobo y de Argimon, sino también de Ernesto Talvi, de Guido Manini Ríos, incluso de Pablo Mieres y de Adornovic, aunque tienen una representación menor. También, en ese análisis de contexto que tú haces, el Frente Amplio sale respaldado como la fuerza política con mayor respaldo político. Tiene un 40%, a diferencia de el que hoy es candidato por la oposición que llega a un 27, algo. Es decir, de candidato a... 28, algo, pero... 28,5. Bien, bien, 28,5. De candidato a candidato hay un respaldo del Frente Amplio, sin lugar a dudas sigue siendo la fuerza mayoritaria a 15 años de gobierno. Eso no es menor. En la asociación ahora de la oposición, también es verdad que se están... Lo que hace es que al no estar esos candidatos liderando el proceso presidenciales, también la gente migra. Y es así, son votos prestados. El escenario político cambia, la distribución de los votos y la pérdida de los votos es de los partidos tradicionales, más el Frente Amplio con la aparición de Cabildo Abierto. Hay casi una empatía complicada entre el Partido Colorado y el propio Cabildo Abierto, donde ahí se ve... Es decir, movió todo el escenario. El Frente Amplio sigue con el 40% y bueno, y en este escenario competitivo... Pero si vos tomás Frente Amplio oposición, hubo un cambio de la elección pasada esta, ¿no? Había una mayoría de los uruguayos que durante tres elecciones habían preferido con contundencia que el Frente Amplio fuera quien llevara adelante el gobierno con mayorías parlamentarias y hoy votaron otra cosa en la primera vuelta, por lo menos. Un parlamento con una composición donde el Frente no tiene esa mayoría y parecen ir hacia una elección donde podrían votar por la alternancia, por lo que hoy muestran las encuestas. ¿Sobre eso hay una autocrítica o no es tiempo para eso hoy? ¿Hoy hay que ponerle la aceleradora al final de la campaña? Bueno, yo la primera reflexión que digo es, un partido de gobierno después de 15 años sufre naturalmente los procesos del desgaste, de lo que se hizo, de lo que se hizo, las opiniones de la gente además varían de acuerdo a dónde vas, a los lugares, las diferencias. Es notorio eso. Ahora, seguís con un 40%, es un escenario competitivo. Si hay que hacer autocrítica, serán después. Hoy es el momento de seguir avanzando y hablar con la gente. En todo caso, si tengo que hacer una autocrítica, lo primero que tengo que hacer es escuchar a la gente y hacer la devolución de lo que la gente me plantea y asumir el compromiso de lo que voy a hacer para adelante. Eso es así. Recién no le decía que hubo algunos cambios en las personas y en las estrategias. Lo que está sucediendo ahora también es que está cambiando hasta el tono del discurso. Ayer en Maldonado, Daniel Martínez dijo que si ganaba la oposición, si ganaba la calle POU, se podía ir a una crisis como en el 2002. La calle POU le respondió, dijo que eso no era serio, no era responsable y que no era ni siquiera el propio Daniel Martínez, al que él conoce, que lo sorprendía que utilizara este tipo de declaraciones. El domingo séptimo día le preguntamos a Fernando Pereira, presidente del PICNT, qué le parecía esta declaración de Daniel Martínez. Él dijo que no, que no se va a ir a una crisis del 2002. Por si dijo lo mismo en la CNFM. Si gana la oposición. Cuando en algún momento, desde el movimiento Un Solo Uruguay, se hablaba de que estamos en una situación similar a la del 2002, del gobierno salieron a responderle que eso era un disparate. El ministro trabajador a explicar por qué. Claro, el ministro trabajador a explicar por qué. Esa era una realidad. Los economistas independientes, por lo general, dicen que la situación de Uruguay es completamente otra. ¿Usted comparte esto? La calle POU dijo que están tratando de instalar la campaña del miedo o de los cucos. Bueno, a ver, estamos en campaña electoral y tengamos clara conciencia y la población lo tiene, que de los dos lados en que estamos hoy confrontando los dos proyectos del país, los cucos andan sueltos. Hay que sacarles la sábana. Yo creo que efectivamente... ¿Recuerda un cuco particular de la calle POU sobre el fronteo? Varios, varios. Pero no vengo a comentar lo que dice la calle POU. En realidad, yo vengo como representante de la fórmula de Martínez Villar y es lo que me corresponde. Pero no podemos decir, porque acá no hay inocentes, que en una campaña electoral también hay, en definitiva... ¿Comparte la declaración de Martínez? Lo que estoy diciendo, que fuera de contexto, en una caricaturización que se está planteando, me parece que lo que hizo él fue señalar que eventualmente podría haber una crisis más pensada en lo económico que en lo social. Porque desde el punto de vista de lo social, que fue parte de la discusión que tuvieron con Fernando Pereira, en definitiva el movimiento sindical en este país y la sociedad civil ha sido realmente muy respetuosa y ha confrontado o ha peleado en distintos escenarios por lo que entiende sobre la reivindicación. Decir que si gana el otro contendiente, nos vamos a ir a la peor crisis que recordamos los uruguayos, ¿no? Con todo lo que eso implicó, desde el punto de vista humano. El escenario estaba planteado en un discurso. Creo que no da para hacer análisis de mano. ¿Lo sacaron de contexto a Daniel Martínez? No, fue parte del discurso. No, fue en una conferencia de prensa. Fue parte del discurso. Yo no dije que a nadie hubieran sacado de contexto. Digo que a veces las figuraciones o las caricaturas, la forma en que queremos expresar determinada cosa, bueno, puede ser... ¿A usted le pareció un comentario que comparte o diría de esa misma forma? Yo centro mi discurso en las propuestas. Y lo que estoy convencida es que las propuestas que nosotros tenemos tienen que ver con un país que no está en crisis, que tiene algunos problemas, que es reconocido en el mundo entero por tener una economía saludable, por mantener su grado inversor, por seguir creciendo y tiene dos dificultades. Y eso no hace que Uruguay tenga una crisis, como de alguna forma también se ha querido matrizar en términos concretos desde los discursos. También ahí se está faltando a la verdad o se manejan falacias. Así que en los discursos lo que tenemos que ver es lo que le llega a la población. Y lo que le llega a la población es que Uruguay no está inverso. Uruguay no es Chile. Y Uruguay no vivió la crisis de Argentina porque durante 15 años Uruguay se desapegó de la región. Por primera vez no nos lleva Argentina al fondo del río de la Plata. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Uruguay está en crisis? Uruguay tiene un 9% de desocupación. Es su gran problema de hoy y lo tiene que resolver a partir de generar condiciones. No está en crisis, pero tiene una economía estancada, tiene un problema de inversión, tiene un problema serio, como ustedes decían. Las inversiones están arriba de la mesa, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están las inversiones arriba de la mesa? Está la UPM. Está la UPM. Están los 2.000 millones de dólares destinados a la PPP. De la participación público-privada. Empezarían a ejecutar en el 2021. En este periodo iban a ser 12.000 y no llegaron a 6. No llegaron a 6. ¿Cómo llegó el mundo? Está bien. Uruguay mantuvo el 0,0 de crecimiento y eso no lo podemos negar. El mundo sigue siendo el que es. Los problemas en China y Estados Unidos siguen. Los problemas en Argentina siguen. La región está cada vez peor. Brasil podría encontrar una estadía fiscal en los próximos años, pero eso le va a costar también un ajuste fuerte de la economía. Los socios están bravos. O sea, ¿por qué pensar que va a volver la inversión que no viene al país? No ya desde 2016, 2017. No viene al país desde 2012, 2013 la inversión. Porque si miramos la región, Uruguay todavía sigue generando, generando respeto y posibilidad. Es cierto, pero lo que no le da es rentabilidad y por eso no viene. Por eso UPM pidió tantas condiciones. No solo pidió condiciones, sino además nos da la posibilidad de desarrollar en 10 nichos de comercio exterior que para el Uruguay van a ser fundamentales. Porque en realidad en estos 15 años se generaron bases para que un Uruguay que tiene a nivel nacional la posibilidad de desarrollarse del centro hacia el norte, que es donde tenemos las reales dificultades, empezar a trabajar en áreas que hoy comercialmente... Es que sin duda muchos consideran que UPM es una buena inversión, hay otros que no, pero la gran mayoría yo creo, inclusive de la oposición, considera que es una buena inversión. Pero acá el punto era el que decía un poco Juan Miguel. O sea, UPM viene porque tiene condiciones muy favorables, como para poder invertir. Los que no tienen esas condiciones favorables son los que no vienen o los que no están invirtiendo. Los empresarios uruguayos, entre otros, que han dejado de invertir en los últimos años. Bueno, hay propuestas también para ellos. Las tendencias tienen que estar respuestas. Yo entiendo, pero lo he estado pidiendo, Graciela. Pero ¿sabés lo que tenés en carpeta? Se prometen 90.000 puestos de trabajo ahora. Bueno, ahí se viva. Vamos por partes. Vamos por partes. A un mes, a una semana de la elección, aparece esa cifra de los 90.000 que no se abrió en toda la campaña. Tenés un escenario que está pautado ya por 15.000 puestos de trabajo que no van a ser permanentes. Tiene que conocer el dolor del trabajo. Tenés, por otro lado, la posibilidad... 15.000 puestos de trabajo que ya no me quiero poner a discutir todo, pero el informe que habla de más puestos de trabajo sobre UPM es el de CPFR, que habla de 8.000. Ahora se ponen 15.000 arriba de la mesa. A ver, te estoy sumando... No, incluye toda la cadena. No te enojes. Escuchame. Te estoy sumando las dos asociaciones. UPM y te estoy sumando, además, las PPP. Esos 15.000. Eso supone... Hoy nosotros tenemos el índice de desocupación mayor en la construcción. Estamos en el orden del 60%. Mientras tanto, hemos sostenido y sostenemos de que hay 10 nichos productivos que el Uruguay tiene que desarrollar. Uno está asociado mucho a la madera, ¿verdad? Cuando Daniel habla de las estaciones del futuro, es porque a partir de la forestación en Pinos, Uruguay tiene ahí la posibilidad de desarrollar un área que no la teníamos. Hoy Canadá está queriendo venir a trabajar con nosotros. Eso supone... Para la fabricación de casas. Para la fabricación de casas, para la biomasa. Mirá que hay varias cosas que son muy interesantes que serían inéditas en el Uruguay, pero que además nos estarían desafiando a recalificar trabajadores en esas áreas. Y eso hay que hacerlo. Cuando hablamos de que hay que recalificar más de 80.000 trabajadores por año, tiene que ver con estas 10 áreas que tienen que ver también con el agro. Pero esa sí fue una propuesta que Martínez siempre la tuvo arriba de la mesa, ¿no? La recapacitación. ¿De dónde salieron 90.000 puestos de trabajo esta semana? Acá el problema ya no pasa tanto por explicar. Es una perspectiva, Mariana. Es una perspectiva. Es una perspectiva. Lo hacemos en función de estas dos grandes inversiones y lo hacemos en estudiantes. Pero el tema es... Hacieron la demagogia hace unos meses los 100.000 puestos de trabajo que hablaba Sartori y esta semana se sumaron 90.000 puestos entonces. La diferencia está en que decimos cómo los vamos a hacer y qué inversiones vamos a destinar para que esto se dé. Esa es la diferencia. Sartori también decía que iban a llegar inversiones porque iban a cambiar las condiciones para que llegara la inversión extranjera y que la inversión extranjera en tecnología... Te hablé de dos inversiones nada más. Lo otro te dije 10 nichos. 10 nichos de desarrollo comercial donde Uruguay tiene las puertas abiertas y nosotros producimos y mejoramos eso. El agro ya existe. ¿Sabés lo que le tenemos que poner? Tecnología y inteligencia. ¿De dónde se puede asegurar 70.000 o...? Es una prospectiva. Es una prospectiva. 75.000 empleos. ¿Y por qué no se lo dice? Porque se han perdido 60.000 además. No se dijo antes. ¿Por qué no se dijo antes? Porque los estudios de prospectiva estuvieron ahora. Y ahora sabemos exactamente a dónde tenemos que calificar mano de obra. ¿Prospectiva a cuántos años? Y la prospectiva en el quinqueño en principio. Porque en realidad, si no centramos las bases de estas 10 áreas con formación y calificación, no hay perspectiva posible. Porque hoy lo que nos pide... ¿Por qué la carne en el mercado...? No vendemos carne. Vendemos inteligencia. La carne nuestra se ha venido incorporando con el tema de la trazabilidad y otras cosas. ¿Y da el quinqueño para la recapacitación, para la generación de inversiones? Para áreas concretas que ya tenemos instaladas, como es el tema de la madera y como es el tema de la lechería, en ese lugar nosotros estamos con condiciones. Incluso con las tips, donde hoy Uruguay tiene desocupación cero y tenemos que seguir trabajando. Cuesta creer, no es que no crea, pero cuesta creer que en una campaña que se sabía que iba a ser difícil para el Frente Amplio, donde la calle Pou se viene preparando, se hablaba de la coalición, donde tuvieron una primera vuelta, donde había un debate por medio, que estas cifras no estuvieran antes. Que ese estudio, ese informe, estuviera la última semana a seis días de la segunda vuelta. Mirá, en la campaña Daniel vino desarrollando siempre propuestas. Siempre propuestas. No está solo esta, está la del aguinaldo para los jubilados de los ingresos más bajos, que es parte de algo que han reclamado los jubilados históricamente desde el 79, que se los retiró la dictadura. Ustedes se acuerdan. En el 79 se les abolieron el derecho a el aguinaldo. Bueno, hoy vamos por la franja menor, que son 150.000 jubilados, y que creemos que estamos en condiciones de resolverlo, son 40.000 dólares al año. ¿Verdad? ¿Cuánto? Por otro lado se propone... ¿40.000 dólares? No, 40 millones. Bueno, 40 millones, perdón. Está bien, no, está bien, está bien. Que por otro lado, de la oposición se plantea rebajar el IAS, que serían 375 millones. Sí, dice, en el caso de que las cuentas lo permitan... Está bien. Ahí están todos los cientos de marcas. Pero hay que empezar por unos jubilados y empezaría por los más bajos. Exactamente, pero convengamos que el IAS es solamente para los jubilados de mayor calificación. El punto sobre los 90.000 puestos de trabajo. Ahora Martínez dice el aguinaldo ya, ¿no? Los jubilados lo van a estar esperando el medio aguinaldo en julio del año que viene, si ganan Martínez. Y hay que pagarlos ahora los 40 millones con el déficit del 5% que tenemos. No, lo que decía es que... No, ahora no. Los vas a poner con el presupuesto que... Bueno, está bien. En este presupuesto no hay lugar. Está bien, para el 2021. La declaración de Martínez fue clara cuando le preguntaron sobre el Sartor. Dijo, yo no prometo números. Es decir, ahora lo que está haciendo es prometer números. Porque uno puede decir, bueno, sí, los números están respaldados en algún tipo de proyección. Está bien, pero tú lo que dijiste unos meses atrás fue que tú no prometías números, que no jugabas con los números, que eso era demagogia electoral. Y a cinco días, seis días de votar, aparece de pronto la promesa esta de creación de los 90.000 empleos. Entonces, más allá de cómo se pueda fundamentar esto, que tiene una buena parte, que tendrá que ver con el contexto económico y si Uruguay logra también recuperar la inversión, que es un pronóstico... Y se va a hacer la perspectiva 2050 de la OPP también, que hicieron y terminaron este año, y que hace un cálculo de unos 500.000 empleos más que el país tendría hacia 2050, y prorratea un poco y da que una cifra de 90.000 podría darse en un periodo... Pero suena a oportunismo electoral. Eso quería ir. Bueno, le podés poner el calificativo que quiero. Ahora, con el cambio de la matriz energética en el Uruguay, se generaron 50.000 puestos de trabajo nuevos. Hoy, el cambio de la matriz energética ya no está trayendo de Europa. Estamos fabricando acá. En Durán, no se están haciendo los prototipos de los nuevos modelos eólicos. Se están generando mano de obra calificada, es decir, no vienen del exterior. Hoy los uruguayos están yendo a Chile y al resto de América para hacer mantenimiento y fabricación. Generaste solamente con el cambio de la matriz energética. Si estás planteando que realmente le vas a poner inteligencia, si vas a trabajar en el tema de la madera, si vas a potenciar la zona norte del país que hoy es la que más necesita respaldo del centro hacia el fondo, y lo haces en un quinquenio, después hablamos si es demagogia. El tema es qué inversión vamos a hacer, qué le vamos a poner de respaldo a ese desarrollo. En los hechos, ¿no? En los hechos, sí. En los hechos uno ve cómo está la situación en Uruguay y dice, bueno, el gobierno del Frente Amplio estos últimos cinco años, ¿qué sucedió? Tuvo que hacer un ajuste por una trayectoria del déficit fiscal que solo la estamos pagando, viviendo por encima de nuestras posibilidades, endeudándonos. Si tenemos una buena gestión de deuda, no lo duda, pero estamos... La mejor en la historia. Pero tenemos una deuda que va pagando lo que no está podiendo pagar el bolsillo de los uruguayos. Entonces uno ve en materia de empleo qué le pasó a los uruguayos y han perdido 60.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años y la situación es una situación de bajísima rentabilidad para sectores muy importantes. Tú mencionaste la carne. La ganadería, es verdad, en este momento está en un buen momento. Pero ¿por qué? Porque se sacó el 5 de oro. China tuvo una crisis brutal con los chanchos y no se empezó a comprar carne y aumentó la demanda. Pero hasta hace unos años atrás tenían un problema de competitividad serio. Estaban perdiendo mercados con Brasil, con Argentina. Es decir... Pero no solo eso. El valor de la carne es a dos dólares. En Argentina es cuatro acá. Pero la carne nuestra no es solo carne. Tiene inteligencia. Tiene valor agregado. Y eso es lo que nosotros También tiene la carne argentina. También la carne argentina de calidad. También la carne de Brasil. La nuestra tiene la trazabilidad. La nuestra tiene la libertad de la tosa. La nuestra tiene las pasturas naturales. A ver... No es menor. Y nosotros tenemos que hacer eso en todo lo que tiene que ver con el agro. Porque es lo mayor que nosotros tenemos. Nuestra producción. Ir a la soja no transgénica. Hoy nos abre mercados fundamentales en el mundo. Tenemos que ver el tema del arroz. Que hoy la arrocera teniendo una agroindustria muy interesante está pasando por dificultades. Y hay que trabajar el tema del arroz. Donde potencialmente los mercados de China Corea... El arroz tiene de las productividades más altas del mundo. Es decir, más inversión en tecnología y mejor productividad lo pueden tener. Lo reconocí al principio. Tienen, ahora sí, un problema que el precio del arroz cayó. Pero lo fundamental que dicen los arroceros es el precio de los costos. El costo de la energía. Son también el sector que más se ha bonificado. Ahora, seguiremos trabajando... Pero dicen que es insuficiente. Por algo terminan cerrando las plantas de arroz. Seguiremos trabajando en eso. Porque el tema del arroz sigue siendo por el desarrollo de la agroindustria a diferencia de otros productos. El tema del arroz sigue siendo un capital desde el punto de vista de la incorporación de trabajadores. Y eso es uno de los temas que hablamos con los arroceros. Vamos a seguir avanzando en cuáles son las medidas proteccionistas por lo menos en los ciclos de baja de los commodities. Que es el problema que tenemos. Ahora, nos tenemos que desapegar de esto para generar una línea de producción de alimentos que tenga aporte de inteligencia y que nos permita abrir mercados donde no estemos dependientes permanentemente del precio de commodities que competís en el mundo y que un día te va bien y otro día te va mal. Tenés que generar esas posibilidades que Uruguay sea mucho más independiente con respecto a las ventas de commodities generando estas líneas de trabajo que son poniéndole mucha inteligencia y que la tenemos desarrollada y que tenemos mucha competencia en Uruguay ya establecida que está trabajando a veces por la de ellos y tenés que hacer una asociación ahí público-privada y con la Universidad de la República para ponerle pienso al desarrollo del Uruguay que es del siglo XXI no tenemos otra Graciela no vas a tener suerte con el debate ¿no? No tuve yo respondí enseguida formalmente fue el único pedido formal que hubo pero bueno quedará para la próxima ahora eso también hablábamos de la estrategia y parte del cambio de la campaña y del Frente Amplio y es que que estés acá hoy ya es un cambio que quieras participar de un debate con Beatriz Argimon que finalmente el Partido Nacional dijo que no es otro cambio porque desde un arranque Martínez cuando te eligió como candidata a la vicepresidencia dijo bueno tiene una gran oratoria tiene un poder además de polémica bueno lo estamos viendo hoy acá también ¿no? La capacidad de enamorar no, claro digo pero la oratoria y la capacidad de defender y bueno toda tu lucha y toda tu historia la van a conocer dijo y se van a enamorar y lo que nos pasó es que recién hoy te estábamos conociendo y a primera vista tiene que ser en todos estos meses no pero también el votante del Frente Amplio puede haber dicho bueno en estos meses sí es verdad que Martínez puede haber cambiado esa estrategia que sea la que hace poco se lo puede ver un poco más duro o no tan en la buena onda sino un poco más enojado con algunas propuestas que no se escuchaban algunos cambios en voceros en ministerios pero también la salida a muchos medios tuyos y decir bueno no solo ahora doy notas sino porque te conocía el Frente Amplio que te sigue sí te ve los actos te ve los barrios pero ese voto que quieren captar del ciudadano que no te conoce quizás en estos meses sentís que se te corrió para un costado la propia Carolina Cosa en su momento dijo tuve que guilear a Graciela después se tomaron un café y quedó todo bien pero en ese momento lo dijo y quizás muchos de los Frente Amplistas decían bueno la verdad es que no la conozco bueno mira me hiciste como 10 preguntas la primera resumí todos estos meses vamos por el último estabas angustiada me querías no no resumí todos estos meses lo que se fue observando al primer canal que vine fue este es verdad pero aplicarlo del título hay una realidad que creo que no se entendió bien este programa como Séptimo Día como otros programas como programas de radio periodísticos en el sol como muchos programas de radio insistieron desde agosto a esta parte para tener notas contigo y la respuesta siempre fue dejame ver la semana que viene o sea siempre fue una respuesta un tanto elusiva y en los últimos días de campaña cuando ya las posibilidades del Frente Amplio estaban comprometidas por lo que marcan las encuestas empezaron a dar algunas notas de hecho hoy estás aquí pero con la insistencia brutal de haber pasado 5 meses alegrate que estoy acá a mi me alegra te voy a decir porque era la persona alegrate que estoy acá era la persona pero por eso a mi me alegra muchísimo porque era la persona que me faltaba entrevistar entonces del punto de vista profesional yo ya había entrevistado dos veces a Beatriz Argimón a Manini que ahora no no nos quiere venir mucho entrevisté 10 de los 11 Andrea Revueta todos los candidatos estuve contigo en la radio siendo Edil sí en un debate ¿te acordás? bueno y con más razón porque de hecho cuando a ti te eligen yo enseguida hablo con gente de la oposición inclusive con aquel Barrio Vogue exactamente y me habló maravillas dos Ediles de la oposición sobre tu persona me dijo la capacidad negociadora me habló de como siempre estabas informada de que había sido una gran articuladora o sea me habló de muchos méritos que tú tenías a nivel personal y político y después yo dije ¿por qué no la están dejando o por lo menos tiene una una estrategia de que no venga todavía a estos programas? ¿tú crees cuando además la elección había sido todo un tema ¿tú crees que la frase oligarquía versus pueblo fue la que te costó un poco eso de no vos sabés que no pero le voy a Mariana me hizo como tres preguntas Marianoel Marianoel le hizo como tres preguntas pero es un poco eso yo te lo resumí pero te dije lo primero no hubo un cambio de estrategia yo cuando el plenario nacional me ratificó como compañera de fórmula Daniel yo pedí públicamente que me dieran la oportunidad de darme a conocer yo tenía un enorme compromiso por recorrer el interior porque una cosa es en Montevideo donde yo durante 20 años venía trillando y más allá de las comunicaciones formales yo tenía un compromiso muy importante lo primero era que los propios frenteamplistas me quisieran y lo logré con éxito a eso le dediqué el mayor esfuerzo de la primera etapa de la campaña porque era fundamental si los iba a representar yo tenía que generar ese vínculo de cercanía de que me conocieran de aprender también las diversidades de cómo se ve la política que no es lo mismo en Montevideo que Artigas o en Rivera y hice un proceso de aprendizaje muy largo en ese proceso fuimos mechando las entrevistas pero sin que eso fuera la prioridad porque realmente yo hice un pueblo a pueblo y fui a los lugares más insólitos que yo no conocía y eso a mí me resignificó generar un capital tengo un capital personal construido aparte de ese esfuerzo que hice que hoy me parece que es lo que pongo arriba de la mesa al servicio de esta campaña pero no hubo una Daniel es un tipo muy muy llano no tiene dobleces este nunca me cuestionó la salida a los medios de prensa se definió que a lo largo de mi recorrida yo hice más de 70 en la campaña por ejemplo los spots se lo ve a él solo también si bueno es el candidato a presidente si fuera yo estaría yo ahora como mujer te digo solamente el frente amplio y algo que aportó Manini habemos mujeres en el parlamento es tremendo la ley de cuota no existió la paridad solamente estuvo planteada por el frente amplio yo hice una campaña muy autónoma y eso no es sentirse al costado no hubo una dependencia yo con Daniel hice recorrí el país me encontré en capitales nos separamos volvimos con muchísima autonomía eso me generó un capital político estuviste en Telemundo explicando lo del título y eso fue en el comienzo cuando reciente nombraron después pasó lo de oligarquía versus pueblo que vos dijiste bueno es conservador y progresista en realidad lo que quise decir pero a partir de allí si hubo un quiebre quizás no te lo dijo Martínez pero no no los asesores no no yo tengo una relación muy que quedó instalada esa sensación que quedó instalada puede ser y capaz que no tuvimos la inteligencia de comunicarla de otra manera pero te puedo asegurar que yo tengo un vínculo con Daniel de cercanía de muchos años además yo estuve con él en el movimiento sindical cuando era dirigente acá no te pasaron factura por la frase no los que pasaron factura y tímidamente y eso está subsanado fueron algunos compañeros del Frente Amplio que públicamente lo dijeron que no estaban de acuerdo con esa frase y que a ver mi vida política demuestra que yo estoy lejos de ser una radical descerebrada a ver fuera o literalmente la frase de Liber Seregni mi vida práctica y lo decía Juanchi recién yo sé lo que es el diálogo sé lo que es la negociación sé que tengo que encontrar acuerdos porque los objetivos que me propongo siempre no son personales están para otro y en ese escenario es en el que voy a jugar sin duda y que me toca ahora claro pero las frases que se te conocieron quizás si hablaban de un radicalismo y después te fuiste al interior y desapareciste no la práctica de mi vida demuestra que no soy una radical soy una negociadora tengo ideas soy una mujer de izquierda las defiendo pero también sé que para llevar adelante proyectos en esta democracia que defiendo tenemos que ponernos de acuerdo en el diario del lunes con las encuestas como están hoy no sentís que de repente fue un error no haber salido un tiempo antes no eso no lo puedo evaluar eso lo evaluarán los técnicos posteriormente yo creo que tenemos el 24 nos encontramos y vemos como nos fue Graciela yo entiendo el contexto inclusive de la frase que tiene que ver con una frase dicha por Sereni pero en el año 1971 donde tenía mucho más sentido plantear si se quiere lo dicotómico porque bueno las fuerzas de izquierda en ese contexto podían decir que representaban a un pueblo contra en realidad las élites que estaban instaladas en el gobierno pero claro pasaron muchos años en el 71 y ahora las fuerzas de izquierda son las fuerzas oficialistas son de alguna manera el estatus cubo entonces los empresarios y podría citar un montón de empresarios que están muy identificados con el frente amplio entonces ahí de pronto la frase fuera de contexto y en este tiempo oligarquía versus pueblo es una frase que es una frase incómoda ahora para ir a buscar los votos de aquellos otros porque la oligarquía siempre tiene un sentido despectivo desde el punto de vista político son excluyentes son los que toman el poder no lo comparten y lo usan para sí mismos y también pienso en otra frase en este momento que se necesita ir a buscar a aquellos que no votaron al frente amplio que fue una frase que es incómoda también para cerrar al votante que es cuando dijiste que los nazis ahora tienen las caras de los manini consideras que estas dos frases no te pesan desde el punto de vista electoral en realidad te alejan más de los votantes que no votaron al frente en lugar de acercarte dos escenarios distintos primero la literalidad de oligarquía pueblo creo que la he subsanado perfectamente con mi trabajo territorial y todo lo que he caminado acá no hay nadie que se ofenda por eso si estamos en política ofendernos estamos en el orden creo que es muy claro que estamos confrontando dos modelos de país uno es el progresista y el otro para mí el de la incertidumbre no consideras que los oligarcas estén todos en la oposición no no la oligar a ver vivimos en el mundo más desigual del mundo yo creo que ya lo único que crean son super millonarios que andan por ahí son 10 o 20 ¿no? porque cada vez hay más este inclusive en Uruguay donde el 10% de los uruguayos acumula el 60% de la riqueza en esto incluso en términos económicos hoy sería muy relativo si hablamos de las fortunas de que todos sabemos que estamos hablando eso no lo otro yo te voy a decir voy a seguir manifestando mi preocupación firme con todos aquellos actores políticos que pongan en cuestión el derecho de los sectores más vulnerables o de los discriminados en ese sentido me van a encontrar siempre a mí en alerta por lo tanto yo espero que quienes han sido ratificados por la voluntad popular tengan el respeto de que como se ha dicho públicamente ahora la agenda de derechos y el derecho de los más vulnerables e invisibilizados se mantenga como un principio ¿seguís sosteniendo lo que dijiste Manini? sí, sí no, no te estoy diciendo que hoy voy a dejar esa puerta abierta y voy a decir que mi preocupación va a estar centrada en nada que cuestione ni la justicia ni la agenda de derechos ni a los sectores más vulnerables o que propicien discriminaciones de ningún tipo esa va a ser mi postura como vicepresidenta y creo que tenemos que velar por eso porque es lo que mejora la democracia podemos debatir ideas me voy a pedir la lapicera nole porque voy a poner Graciela Villal un tic y profesionalmente me voy muy contento porque logré entrevistar a todos los candidatos a presidente y a todos los candidatos a vice muy bien y además a mí me dicen que vos sos un tipo que sabe mucho de música y por eso te quieren mucho es verdad bueno es verdad no todos Fernando Pereira siempre se queja de que pasó mucho rock bueno pero Fernando es medio cumbiero me parece la frase de la entrevista fue esa final Graciela Villal muchísimas gracias por acompañarnos un gusto estar con ustedes buenos días mirá que te dimos bailar a vos también si yo bailo yo bailo pero soy de una generación que bailaba era rockera yo era rockera porque la cumbia era mira dijo rock y se paró ya se ponía a bailar ya se va 58 minutos pasan de las 8 vamos a actualizar los datos del tiempo bueno bueno ¡Gracias!